¡Vamos! 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 Guadalupe a Martín a la chaga Mi amiga vengo a decir para chaga Alba Chagueti, me la saco de trago Esto es Coquín, señores Si quieres un chaga, lo espero y a la Rioja La gente de Chagueti A ver Vino, sangre riojana Y una comparsa que amanece Chagueti Chagueti Vino, sangre riojana Y una comparsa que amanece Chagueti Chagueti Y dice que creen que en mano a la tarde Se oye la profacción No 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 Ay, Panabal, me prevejo, quiero tomar con tu beso, no me lo puedes mirar Quiero que me levanto un lecho, esa flor, me siento ahorita dar el cuerpo Todos seremos en esa furia, no te pongo a ti Todos seremos en esa furia Y cuando el gallo canta, nadie se siente ahorita dar el camino que es el mar Pasada viva hay canosa, de salva el cañador, y van el alto una llosa de amor Padrillo, cana, donosa Ay, Panabal, me prevejo, quiero yo Hay algún beso, no me lo puedes mirar Que hay del barco a un lecho, esa flor Que se barata ha devuelto Oh, 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 o oh, oh! ¡Gracias!